¡Hola a todos! Bienvenidos a la primera episodio de McDonald's Treasure Land Adventure Me pregunto dónde está el resto del mapa Lo que Ronald no sabía era que tres tipos malos estaban escondiendo el pedazo del mapa Ok, dijo Ronald con una sonrisa, vayamos a buscar el tesoro Y así, con un pedazo del mapa en la mano, Ronald comenzó su aventura Magical Forest Tart Le voy a contar un secreto, yo cuando era chico le tenía miedo a Ronald McDonald Porque, no sé Tiene cara muy rara Por eso lo sacaron Ajá Bueno Ajá Al menos se ve bonito el gráfico, gráficamente Están surgiendo la función de la bufanda ¡Ah! La bufanda es para... ¡Ah! La música se la está viviendo te voy a decir, eh ¿Vieron este emote sin saber que era de este juego? ¿No hacen emotes sin jugar los juegos? Si no funciona, Dutela Tienes que hacer emotes representativos ¿No te acordás del Puxi? Bueno, pero yo pensé que había jugado el Puxi, por eso... Por eso siempre que sale el Puxi te cago a pedos en ese game Claro, es como el Mario Es como que yo ponga ese ese del Mario sin tener una referencia de donde salió ¿Cuándo ha jugado a Puxi, cómo hace Sonic de McDonald's? No sé, pero hoy voy a comer hamburguesas Acabo de decir que hoy voy a comer hamburguesas Ya tengo huevo frito, tengo jamón y queso y la hamburguesa ¡Ahí está! Mirá, el emote de... de Dutela ¡Vende flores, Ronald McDonald! Eso... Tiene doble sentido ¿Ya está ya es? Magic Power Up Dos mil monedas Item, diez mil monedas Un montón Es un montón, amiguito Una vida, cinco mil monedas Hola Pescaa Recién llegó porque me estaba haciendo alta hamburguesa Qué casualidad, ¿no? ¿No? estamos jugando a el coso. Vendes flores, cristal y globos. No sé, me suena extraño, digamos. Quizás el mejor momento puede ser el emote, ¿viste? ¿Quién le iba a decir? Está yo mundo en el que una piedra piensa que se vale 300 pesos y un globo 10k. Así es el mundo de McDonald's, ¿viste? Y no puedes comprar hamburguesas, aparte. ¿Cómo no puedes comprar hamburguesas? La Balvax. De pausa para no tener que cortar este momento de YouTube. Gracias, Balvax. ¿Sabes qué parece el... Es una mezcla del Grisgar? Con el Crusader of Z... No, con el Crusader of Z... No, con el Dynamite Heady. Hola, Odinsito. Justo en esa época no trabajó el McDonald's, el Ronaldo, y claramente... A lo mejor esta es una historia de cómo surgió el McDonald's. Yo me acuerdo que antes había más personajes que solamente Ronald. Había uno que era un tipo violeta, uno que parecía un preso. Un sueño de fiebre del empleado. Un sueño de fiebre del empleado. El polvo mágico de Ronald. Ah, ¿Hamburgler se llamaba? Mirá ese jugo de nombres. Mac Magic. Mac King. Ajá, cuando te pegan te hacen un... Un... Un Zidboine, entonces. Está bien. Dio hambre. Me parece muy bien. Está hecho por los mismos que hicieron un Gunstar Hero y Dynamite Heady. Mirá, Bosquetri, ya te dije yo que se parecía al Dynamite Heady. Si es esta mecánica, es del Dynamite Heady. Nada más que lo hacía con la cabeza. Hola, Dali-Vox. ¿Por qué tú recién a Digimon World está en español neutro? ¿Recién lo viste? Lo hice cuando estaba en México. Hola, Dali-Vox. Estás atrasado, Dali-Vox, me parece. Pintores se viste de rojo y da polvos mágicos. Pintores se viste de rojo y da otra clase de polvos que no son mágicos. Depende de cuál... De cuál review viste, hay uno que está más mexicano que otro. De hecho, lo hice para practicar el lenguaje neutro porque no me querían contratar. ¿Por qué los globos salen tan caros? Vamos a averiguarlo, vamos a ahorrar para comprar globos. ¿Se ve bien el juego? Sí, sí. Los comentarios respecto al daño del video son muy divertidos. Esto se está viendo en el de Digimon World 1. ¿Salen caros porque Rola no quiere tener hijos? Ah, los globos. Está bien, ya no estaba entendiendo. ¡Ay! El agua me hace daño, como en el Strider. Aprende, Strider. ¡Qué buen momento para haber criado el Emotex! Es que se ve re Dino-Made Hedy Acá, conseguí globos, mira ¿Para qué sirven los globos? No estaría viendo ninguna función de los globos Ya sé dónde lo tengo al personaje Lo usaron para un Mugen o un Castlevania Arcade ¿A este? Esperen, todavía no saben cómo lo voy a editar este año también Ah, el globo te sirve para que si te caes no te mueras Ahí me morí lo mismo, puntos menos Serios Castlevania Fighter Ah, miramos Por suerte ya dejaron de escribirme en ese video Todos los días en un momento estaban escribiendo, era re pesado Como ya entendí habito Es clickbait Caíste en el clickbait, entonces está bien hecho el clickbait Me llegó una notificación de Twitch diciendo que ahora puedo escribir en bolas Porque ahora se llama Desnudo Artístico Debe ser porque seguiré el verano Ahora puedo dibujar porno, claro Justo lo que quería A tu casa, Kiodan Junior ¿Quién te conoce dibujando cosas que no son porno? Es que aprieta un botón Se ve que el globo lo activa automáticamente Y yo aprieto un botón y los apaga Gracias, Real Batroom Me empezó a hacer calor ¿Nunca es mucho? Pregúntale a Pintrolles Hola, Enzo Bueno, eso es que estaba jugando a Nimros el otro día ¿Vos Battle? No, no puedo hacer nada Supongo que tengo que aguantar nomás No sé cuál es la función de las flores Ni del... Bueno, de los lobos creo que sí Suena muy mal todo lo que estoy diciendo En el juego Up the back sprout with a paddle Gané un trofeo que era miserable El bidet Lo que se siente después de que usás el bidet Después de haber viajado a un país Donde no tiene un bidet Es la primera vez que lo juego, Enzo Así que no sé nada todavía A mí me gustan las hamburguesas de McDonald's Pero prefiero más los lomitos que las hamburguesas ¿Quieres un globo, Georgie? Todos flotan Yo te dañé la isla, guarda Se ve que en algún momento se lo había pasado a Spike Y después ¡Ay! Tu favorito de pibe Es un juego incomprendido Probablemente no está tan bueno Pero sí sé que tiene un problema con la música Lo que le dije al principio Que tiene un problema con la música del inventario El juego será igual de largo que el Dynamite Headdy Porque el Dynamite Headdy tenía lo suyo Este tiene Password por lo menos ¡No! ¡No! Me dejé tocar jugar Dragon Ballsita Sí, pero hoy no Les recuerdo que el sábado no había stream A menos que me despierte antes de las 12 En dicho caso puede haber un stream como hasta las 4 ¿Te da ganas de limpiar el mundo con el plomo de la categoría de Just Chatting? ¿Qué pasa? ¿Es mucha gente en pelotas? Sí, vi un par de trofeos que decía ganas sin sufrir daño No sé qué cosa Fue como, no es mucho Bueno, no, sufrir sin sufrir daño Si lo que llama daño es la vida de cada enemigo Puede ser, pero Así que te peguen ni una vez Eso ya es otra historia Te debía decir Aminas en literalmente tetas ¿Cuál es el problema? ¿Viste? Ya sabía que Crafty iba a hacer esa clase de comentarios ¿Me haces acordar al chico que me trajo en Uber hoy en moto? Tengo unas ganas de ahorcarlo Pero cada vez que pasaba por una esquina Tenía que gritarle a la chica de turno Que estaba cruzando la calle Y era re molesto Y en un momento me dice ¿Y vos tenés novia, amigo? Yo estaba como ¿Te contesto o te mato? Bueno, pero de última Si a tu amigo le decís que deje de ser tan pajero Pero el que te lleve en la moto No le puedes decir Porque está manejando Me voy a llevar Un continue Porque ya lo veo complicado Porque ya lo veo complicado Te digo ¿Me lo compré? Bien Si, no Es que Mirá que nunca le pongo reviews a los Uber Ni buenas ni malas Pero este me da ganas de poderle Porque encima Me bajé en una Me bajé el frente En la panadería O sea, me bajé Antes de donde tenía que llegar Supuestamente Y me dice ¿Pero estás seguro que es acá? Y me dice Sí, porque me voy a la panadería ¡Ah! Te vas a buscar esa vidita Que está ahí, ¿eh? ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Eh, eh, eh! Me daba el pechacón con el puño Y yo estaba como ¿Vos querés que yo te mate, no? Te mato, ¿eh? Mirá, está Hamburglar Hamburglar Estoy agradecido de verte ¿Qué dijiste? ¿Oh? ¿Que quieres mis gemas mágicas? ¿Qué es eso? ¿Dijiste que te daré una pista Por las gemas? ¿En serio? ¿Te darás las gemas? Sí Hmm Dice que los enemigos Tratan de robarte Mis gemas mágicas ¿Puedo atacarlos Mientras están comiendo gemas? ¿En serio? Gracias, Hamburglar Te daré Te daré mi mejor intento Magtip No va a estar nadie No es que alguien Te obligue a verlos Eric Pero mi comentario No es de Jeropa Es de tipo que deja Que cada uno haga lo que quiere Mientras no joda a nadie Pero yo no estaba hablando De Twitch Yo estaba hablando Del Uber Y si vos me estás llevando Mientras te estás Bavociendo con todo el mundo A mí sí me molesta Ah, bueno Si yo No, lo de Twitch No me importa Yo cuando me pasan Esas cosas de Twitch Que pasa algo Que no me gusta Directamente mando Este Mando La extensión Que tengo yo Para no Que no me muestra Para que no me muestre Más esa categoría O ese canal Lo he hecho con gente Que sigo Incluso A King Por ejemplo No recomendar a mi King No hace falta La extensión Si lo bloqueas No, por la extensión Directamente lo filtras O sea No me lo muestra No hace falta Que yo Que bloqueara a nadie Hola Gise Ah Que este se come Las gemas Dijo Ah Cada tres Parece que cada tres Flores blancas Me dan una vida Una vida No Un HP Me lo aplacó Si Parece que es así Hold the back Tomato Me acabo de dar cuenta Que estoy peleando Contra un tomate O sea Que el próximo jefe Va a ser uno Lechuga Y si el último Es un queso Ya está Ganaste Ronald Por favor Toma mi pedazo De mapa Está bueno Por ahora Ojo Encaja muy bien Con la pieza Que ya tengo Me pregunto Quien tendrá El resto Del mapa Así Ronald Consiguió La segunda parte Del mapa Y continuó Su aventura Magical Town Todo es mágico En este juego Con razón Hay tantas flores Y polvos Y cosas así ¿Se acuerdan Lo que dije De los trenes Y la cajita feliz? Bueno 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 OUCH OUCH No parece que nos vaya a dar muchos problemas en este juego, ¿eh? Pero... Guardaré este tweet por las dudas ¡Ay, ay, ay! ¿Me morí? ¡Ay, tenía el globo! ¿Vos sabés que yo solo reviento el globo? ¡Soy un genio! ¿Pinta de niños? No El Barney, el Barney Yo lo jugué y... Ese, ese sí es de niños Este no, este tiene, tiene cosas ¿Está cortando Craft? No sé qué dijo Pero siempre está bien borrado Craft El Barney Claro, el Barney es que Tenés que ir buscando 5 globos O los pendejos que están escondidos O algo así, ¿no? ¿Para las escondidas? ¿Es opcional poder no encontrar a los chicos nunca? No, 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 no No, no, no Continúo No Me jodas Otra vez perdí el continué Me acaba que me conviene perder la vida Y recuperar el continué ¿Podés no tocar el justice que se gara solo? Qué gran juego entonces ¿No bien lo del abuelito viking? Seguramente usó quicksave Bueno, está bien porque morí pero ahora puedo conseguir el continué Pero me echó contra el techo ¿Podrías saltar arriba de los enemigos? Es como una cosa No, no puedo saltar arriba de los enemigos ¿Cómo llego a ese continué? Me voy a comprar Dos mil pesos para jugar un juego ¿Quieres jugar? Bueno Esto es el Tetris El Columns El Columns, mira Ah, pero es un Columns diferente Más Columns ¿Qué pasa si yo aliño este ahí, por ejemplo? Ah, es el Columns Es el Columns Pero gira diferente No más Y es medio Tetris Ahora que me pongo a pensar La pregunta ahora es Si yo, por ejemplo, pongo esto Ahí Ah, va cayendo O sea, si yo pongo, por ejemplo Esto así ¿Cae? Ah, bien Cae Esto va al Guessy Game Acuérdense Sí Esto va al Guessy Game Stop it Get some back help ¿Todo va a ser así? Matchmaker No sabes si son originales O están mal de la cabeza A ver Asumo yo que si saco la calavera Pierdo Ay, 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 ay ¿Quieres jugar Una vez más? ¿Quiero? Eh Y puedo conseguir los No sé por qué perdí Y puedo conseguir continués Es negocio, te digo, eh Ay, ay, no Habría activado sin querer Una calavera No sé por qué perdí No sé por qué perdí Facilito El techo está más bajo de lo que parece Pensé eso O que había reventado Una calavera sin querer No está tan fácil te voy a decir No está tan fácil te voy a decir Un continúe Oye, pero creo que lo rompí, digamos De tanto No te quedan suficientes moneditas Para jugar Me están faltando Como que fue muy fácil, ¿no? De conseguir vidas ahí Ay, era una amiga Me están cagando palos Pero la concha es tuya Estoy confundido Bueno, está bien el juego, ¿no? O sea, está Ese ruino parece el Dynamite Head Y la vocecita Ah, o sea Si te agarran Te pegan, básicamente No hay forma De salvarse Chao Keep out ¿Tiene mecánicas Medio similares Al Animaniacs? ¿Cuál? ¿No es lo que no me gusta Que no se puede girar rápido? Hola, caballero ¿Cómo le va? ¿Por qué te referís Con girar rápido? ¿Esto? Ni me había dado cuenta Hasta que me lo dijiste Ahora que me lo decís Se me hace re molesto Pero es como que tiene Un medio segundo de delay Entre un giro y otro O sea, las flores naranjas Como si fueran media gema Y las flores blancas Son como si fueran un tercio Este también estaba En la cajita feliz Ayúdame, Ronald He sido atrapada Por el malvado dueño Del circo Podría escapar Si rompo Podría romper La cerradura Con Esta lapicera Si tan solo tuviera Gemas mágicas ¿Le darás Alcumbas De tus gemas? Sí Wow, gracias Ronald Ahora puedo volver a casa Te debo una Wingmaktips Pen porque es un pollo No entiendo La referencia Es que seguramente No sé La verdad No sé Cuál es la función De liberarlos Porque te hace sacar Tu HP Digamos ¿Tienes gallinero? Ah, fly away Ah, porque conseguí cinco globos Esto se está poniendo muy bizarro ¿Eh? ¡Pero! ¡Pero! Bueno, está raro, está raro, pero bueno, está bien, supongo. Me voy a llevar dos jebas, dos veces. Sin globos creo que tengo que saltar super rápido. No, 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 no. Estoy tarda en darse vuelta. A short macbattle. No creo porque son tres piezas del mapa, este debe ser el penúltimo jefe. ¡Ay! ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera salvado? ¿Era game over? ¡Piu! Eso estuvo cerca La próxima a este más cuidado Buena suerte, Ronald Así está, Ronald, viendo cómo te comes tu hamburguesa Bueno Así está, sí ¡Cuá! 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 ¡Está bien! ¡Ya voy a volver a trabajar! Voy a volver a trabajar Y eso es lo que me está diciendo el juego ¿Viste que en Japón la luz del semáforo para avanzar es el azul? ¡Hace dos! ¡Hace dos! ¡Hala! ¡Ah! ¡Pues a apagar! ¡Empeza a apagar, pish! Me llevo Esto Y esto Mira como Rora el Bactone Está destruyendo a todos los que están trabajando Uno esperaría que lance Atacando con hamburguesas Porque La del polvo mágico está muy raro Ouch Un payaso mago Cuestionable Continúe ahí Puede ser A lo mejor el Magdalena directamente Daría un polvo mágico Y en los nuevos también Hay de más arriba Está rara la mayonesa en este juego El knockback de mierda ¿Eh? ¿No eres joyas y flores? ¿Cómo pudieron poner hamburguesas y papas? Capaz que Viene de ahí De no desperdiciar la comida Si no le habíamos enseñado a los chicos A empezar a tirar comida En sus locales No me dio un tipa acá, ¿eh? ¡No me dio! ¡No me dio! ¡No me dio! Ah, me puedo subir arriba de los globos ¡No me dio! We have McDonald's at home. Por favor, deja de llorar. Es que no me saca daño ahí, si te raro, ¿no? Tengo algo que te va a animar. ¡No! ¡Le di un polvo mágico! ¿En serio? ¿Para mí? ¿En serio? Gracias, Ronald. Oh, mira. Se te cayó algo, amiguito. Bueno, ¿quién lo iba a decir? Es la tercera pieza del mapa. Veamos, ¿cómo puedo salir de esta isla? No, ¿cómo puedo llegar a esa isla? ¡Ya sé! Con el mapa casi completo, Ronald se sube a un globo y empieza a navegar hacia... ¡Magical Sea! Acá darle dinero a un chico le dio polvo, es aún peor. Ahí lo hubo. ¡Son los templos, Alfred! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero juego! ¿Cómo le va a bardo? ¿Conocías este juego, Alfred? Mirá los defectos que tiene ¿Quién te conoce, Sonic the Hedgehog? Eso me hace acordar cuando ya estaba en sus días ¿Por qué? ¿Estaba contenta? Bueno, está bien A store on every mccorner Sabrá Dios por qué estoy guardando esos trofeos ¿Por qué Ronald no está más en McDonald's? Porque da miedo Sos un juego culiado Si ya sabía yo, ¿eh? ¿El colo se va para arriba? ¿Para arriba de dónde? A ver, ¿dame cuenta también? Es que no hacía sentido Porque literalmente venís de la derecha ¿Por qué tendrías que volver al otro lado? Ah, puedo pisar el árbol Ah, puedo pisar el árbol Józin Ah, puedo pisar el árbol No, tampoco, no, no No, no, no Ay, no, no Pero encima no tiene sentido Porque yo me puedo llevar Dos flores amarillas Para recuperarme un punto de vida Gastando 300 O puedo comprarme un punto de HP por 300 O sea No hace sentido ¿Qué dice Alfred? ¿Es cierto que ahora Twitch va a tener la categoría de desnudos artísticos? Sí Me llegó la notificación ayer Así que si entras a la página A la categoría de Just Chatting Vas a poder ver porno básicamente Te acaban de hacer más fácil la búsqueda de porno Ese señor no tiene cara Y solamente son labios No entiendo algunos niveles Son muy cortitos Para comer hamburguesas mejor Es el que se tomó de referencia a hamburguesas Oh que la música está bien también Gráficamente está bien Gameplaymente también Está raro nomás Aventura Algo Bueno, tremenda coxid, eh? No sé por qué no soy fan de los juegos que tienen puertas y vos entras a solas diferentes Me confunden así en 2D Tengo poca memoria para esas cosas Sí, pero el juego no está malo, eh? Ni de cerca está malo Es un plataformero extraño cuanto menos No he perdido ningún continue tampoco Ojo, porque el Dynamite Heavy era re complicado Resentido, por más que voy a decir, bueno, son los creadores de él Esas manos ahí que te tauntean es tan complicado, eh? Para un juego de donde hay payasos Este se llamaba, yo lo llamaba Pompo, pero no sé si se llama Pompo Hola, Ronald, estoy cansado y apenas puedo moverme ¿Podrías darme un par de esquemas? Sí Gracias, Ronald, me siento mucho mejor Big Purple McTip No sé Purple, capaz que era Purple El capitán no pasó por esta puerta, tiene una pieza del mapa Bueno Está bien, eh? Muy bien Me llevo un continue Supongo Le pagaste al gordo para que se mueva, ¿viste? Pero no se ahoga este señor No es como el Strider La verdad que sí asusta el payaso, ¿viste? Creo que cualquier puerta me lleva al piral, eh? Awww Mira un Mimic Pásicamente se llama Grimace No sé de dónde habré sacado yo que se llamaba Pompo Entonces capaz que en Córdoba le llamaban así O algo que habré inventado yo de chiquito ¿Qué hay que ver Grimace? El ladrón de la hamburguesa, sí Ah, vamos, fue el primero que apareció Hamburgler Eric, salí sorteado del plan del auto ¿Haste del auto? ¿No crees que salí sorteado para un plan? Vamos a buscar débil bata Si lo volanteas con la chota Le puedo decir que tengo un auto Pero que el primero tiene que agarrar la palanca de cambio Es mala, eh Mira Drácula No me deja jugar mal el jueguito porque sabe que está roto eso Me llevo una vida En labios Parece que todos los enemigos requieren que te hagas daño para poder pegarles Muy extraño la mecánica esa No me deja jugar Pero no, fíjate que no te saca vida ¿Me sacó una gema? No vi que me hiciera daño de gema Digamos Ah, esto es horrible Ah, sí, es una gema Yo soy un hermoso ... 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 Ahí no me saco, por ejemplo Albackmouth No, no, por favor, me rindo Mirá el culo de McDonald Aquí, toma esto, es una parte del mapa del tesoro que encontré Ajá, esta debe ser la última pieza del mapa Ahora veamos si encaja Me voy al sol Sí, encaja perfecto Pero, ¿dónde está el tesoro? Sí Esa es una Game Quote El tesoro es el mundo del que vivimos Esta es la Tierra No, no es la Tierra, es la Luna ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? Hey, tengo una idea, ¿por qué no vamos a preguntarle al profesor? Buena idea, estoy seguro de que nos ayudará Y así Ronald y sus amigos fueron a la casa del profesor McDonald, supongo ¿Qué? ¿Tesoro en la Luna? Por supuesto que puedo llevarte a la Luna Voy a construir un cohete Estaremos ahí en nada de tiempo Bueno Me pides el arco que no me puse ahí Sí, no sabía que estaba jugando al Dragon Ball Z A ver 5, 4, 3, 2, 1 Despeguen Maccoetti para ir a Macluna ¿Qué? Y así Ronald y sus amigos se fueron a buscar las esferas del dragón Ronald Tuvimos un mal aterrizaje ¿Cómo vamos a volver a casa? No me digas que estamos atrapados en esta Luna para siempre Ahí tenés por qué no está el mal El payaso McDonald Muy bien todos, anímense Tiene que haber algo que podamos hacer ¿Por qué no nos dividimos y buscamos a alguien que nos ayude a arreglar la nave? Siguiente capítulo La Luna Mágica ¿Cuando emular el Dragon Ball Z te anda la música en las cinemáticas? No Eso es muy normal en el emulador ¿El profesor es un personaje del 270? No hay gravedad Wait Wait Esto es muy bizarro Ahora si parece el restart, mira ¿Saben que juego me dio gana de jugar? Totalmente nada que ver, ¿no? El Final Fantasy 12 Que es lo más cercano a programar que he hecho en juegos Yo de chico apenas pasaba el tomate, me acordé que era buen juego y te lo canjeé Ah, ayer lo jugaste Pero vos me canjeé los juegos y lo pasabas un día antes que yo, así que chiste Excepto el Strider Bueno, el Strider también lo pasaste antes que yo Y solo lo que tengo que hacer No hay alguna idea Pero... Es tu caja Pero oh... Tampoco Pero... Lamentablemente El knockback es muy fuerte, ¿eh? El juego tiene auto-scroll, pero no te mata de la pantalla. El juego tiene auto-scroll, pero no te mata. El juego tiene auto-scroll. ¿Pero cómo se ha ido? ¿Pero cómo se ha ido? ¿Pero qué? Bueno, lo que... Redmash, ¿vos me viste jugando el Cuphead alguna vez? No existías todavía en esa época. No, no existías. Grandes épocas. No asumo que no me tengo que pegar, ¿no? Tengo que pasar nomás. ¿Vos no decías que Redmash va a sacar el elevator? No, yo sé que para el elevator action él ya existía. Pero lurkeaba nomás. No sé en qué momento dio follow. No sé cómo llegó a la comunidad, punto. ¡No! ¿De dónde lo agarraron a Ronald? No tengo gravedad acá. Estoy con Raidel Morsa. Pero, ¿por qué te quedaste? Sería la pregunta. Algo debo haber estado jugando para que te quedes. ¿Qué pasa? El elevator action fue el primero que recuerdo haber prestado atención. Pero no hablabas. Mirá los 1 a 1. Después mirá los de este game pero no participaba. ¿Le tenías miedo a mi King? Se la arregla fácil, ¿eh? Lo time outeo ya nomás. Tengousiangis��안odres en la central de Oaxx heck Thank You look cool! No. Haz una canción de Kidikaros que nadie se arrasca. ¿Me animé a tirar el Lancer? ¿Te animaste? Era una cuestión de miedo, ¿en serio? O sea, que de no ser por el Kid Icarus, ¿no estarías acá? ¿Todos los juegos vienen en Vincu? ¿En mis tiempos me descargué el Mega Man Legend 2 y me añadía en CCD? El Punto Exit tenés que usar Eh Che, habían dicho que iba yo, a ver no, yo voy una mierda Tremendo sola afuera Es todo húmedo y caluroso ¿Qué acabo de decir? ¿Ves? 2000 para jugar un juego Bueno, dale Ah, mira, tengo tres pañuelos atados como si fuera un mago Bueno, tirancito No sé cómo hacías para patrotear el Lapa alrededor del Trigger ¿Ves, tirancito? Ya nadie te cree que estás estudiando, tirancito Nadie pasa tanto tiempo estudiando Nadie Nadie, tirancito Nadie que vos conozcas O sea, vos tampoco Porque yo te conozco a vos Mirá cómo sé distinguir tus mentiras Boing Ouch Ouch ¿Quiero globos? Quiero globos Pero agarra los globos Pero agarra los globos Ay Ay Lo que sí veo que perdés Son los power-ups Y esa parte es importante Me da impresión Como le hace la mano a Ronald Cuando está colgado ¿Cómo le hace la mano? No ¿El brazo? Ahora veo Ah, no Es que no Son pañuelos ¿Qué pensás que tienen el brazo? No es deforme Ouch Poing Poing ¿Puedo matar a esos que está tirando corazones? Si 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 Bien ¿Por qué hay símbolo de McDonald's en la luna? No hace sentido a la historia Esta cosa estaba en el Sonic ¿Cómo le robaron al Sonic? ¡Ay! No, 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 no Tengo globos, tengo globos ¡No tengo globos! ¡Tengo globos, tengo globos! No tengo globos A mí me quedan globos ¿Cómo hago para pasar por acá sin que te sé, Dior? ¡Ah! Me quedé sin vida justo ¿El de ancho a vos te gusta McDonald's o te gusta Burger King? Ninguno de los dos Me parece bien ¡Eh! ¡No! Ahora más de un juego de McDonald's Lo dudo mucho ¿Y el McKids? ¿No sé si es de McDonald's también? Para mí el señor se llama McDonald's Por eso me confunde Se la revivieron los mapas de la luna ¡Auch! Todo está bien porque tengo globos ¡No tengo globos! ¿Puedo hacer mi magia mientras tengo las manos ocupadas? ¿No es pote? ¿Qué es eso? ¿Se puede pisar? ¡Ay, no! Está bien, está bien, está bien ¿Cómo estoy tanqueándolo, eh? Ah, sí puedo tirar magia igual Bueno, eh La, 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 la La fabriquita ya está Pues muy bien Eeeeeeeh Eeeeeh Esta y-ah-me-ete ¡Nah! Este y-ah-me-a-este Aaaaah Aaaaah ¿Bueno? 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 ¿Music? Siento que derrapó todo demasiado. Aparte, ¿por qué el mapa del tesoro directamente no mostraba la luna? ¿No era como que iba abarcando caminos? Ah, tranqui. ¿Y vos quién sos? ¿Quién eres tú? Espera un momento. Tú eres ese Ronald payaso, ¿verdad? Si quieres ver a tus amigos de vuelta, tendrás que darme esas gemas. ¿Le vas a dar las gemas? Sí, sí. ¿Te vas a decir, no? Mmm, qué ricas. Así que estas son las famosas gemas mágicas. McFreedom Fry Kids. Mmm, qué ricos. El brillo en mi estómago. No sé por qué, pero de repente me siento con mucho sueño. Mmm, le dio tremenda droga, te voy a decir, ¿eh? Ok, Fry Kids. ¡Huyan, deprisa! Y sírvame de apoyo para escapar. ¡Adiós! Qué bien, le vienen con razón los alo, ¿viste? O sea, su objetivo no va a haber usarlos de apoyo. ¿Ustedes pensaban que eran amigos nomás? ¿Qué? ¿No McTip? Todo es muy turbina de este juego. ¿Llegamos al final boss? ¿Cómo le va, Chicho? ¿Qué se le ocurrió? Muy flojo este jefe ¿Giraba el techo y caía en varios lugares? No me acuerdo la verdad Pero No, me equivoqué de puerta Qué pedazo de imbécil Dale ¿No será Dizzy? ¿Qué hace el remolino? No sé cómo hacían los nenes Hansys de antes Es una paja porque cuando va al piso de arriba no le puedes pegar Ahí si lo usas Ah, me suena, ¿eh? Ahora que me lo decís Esto es un juego de jaja de mil putas Porque no me te puedo pegar de ahí, amigo Que fuera que te lo Te devuelve el hit point por lo menos Y ahora a esperar Si, es la única forma Pero es relento el proceso Y no puedo tampoco porque Esto tiene que ver con hacer hamburguesas Eso es un payaso Ay, qué bobo que soy poquísimo Eso Door dash Alto, alto Me ganaste Mira la cara de malvado que tiene Ronald ahí Adelante Toma el tesoro Me venciste Así que ahora es tuyo O sea que se lo fue a robar al tesoro Era de él Ay, pobre amiguito No queremos tu tesoro Todo lo que queremos es Tu vida Ir a casa Ir a casa Nuestra nave está rota Sin hecho estamos atoradas aquí Ah, déjamelo a mí Y para qué hicimos toda esta aventura entonces Lo que quiero decir No queremos thank the enfin No queremos nos escuchar No queremos No querés No queremos Ale No queremos No queremos Aunque nos escuchamos A gjorde Y no queremos Yas No queremos El Estados Unidos en modo LGBT cuídate mucho, por favor visítenos de nuevo, visítenos de repente eran todos amigos, te estuvimos cagando palo adiós adiós se dieron cuenta que no podían dejar el país, por una barra que solo quiere dinero y así termina otra historia divertida con Ronald y sus amigos bueno ni una hamburguesa apareció en todo el juego, eh ni una ni una sola hamburguesa como no van a aparecer hamburguesas ¿esto fue ruleta erictista? no fue ruleta erictista esto, es ruleta completa es ruleta completa había una regulación sobre el contenido estoy pidiendo que pongas hamburguesa en un juego de McDonald's el fish y bueno, me sobró 40 minutos puedo hacer el primer nivel de Dragon Ball Legends quiero ver los trofeos que me faltaron porque no tiene muchos trofeos no tiene muchos trofeos tampoco me faltó no sufra daño vence al jefe del tren con el sombrero completa el nivel de la luna sin sufrir daño ni una vida vence al árbol de goma sin sufrir daño vence el juego sin perder vida vence el juego en difícil consigue 25.000 mag points consigue 50.000 mag points consigue 60.000 mag points no va a pasar ¿qué hace el logo de Saturn en el fondo? ah, viste que se pone pesado después de un rato gracias a Noriko, eh gracias Naoko director K Kimura si, por eso ya medio le bajé un poco el ranking a Retro Achievements ¿qué puntaje le voy a poner a este juego? gracias por jugar un 7, ¿no? no es más un 7 tiene linda música tiene lindos gráficos el gameplay está bien es cortito el juego presentado por McDonald un 7 está bien el último jefe le bajó un punto porque es muy malo y la mecánica esa de tener que hacerte daño para poder hacerle daño a los enemigos también así que un 7 por eso, un 7 probablemente Odincito va a bajar un poquito el promedio pero un 7 es un 7 ¡ah! mira que lindo dibujo el final ¿ese pirate quién es? nos vemos en McDonald's ahí están las hamburguesas mira, puntos extra y hamburguesas y papas fritas ¿y huevos parece esto? ¿por qué hay un maple de huevos? bueno sí, complicado ¿McNuggets? ah bueno ahí terminó el juego los McHuevos que es